Bueno, la verdad que para nosotros esta jornada del día de hoy es muy importante no sólo la presencia de Graciela Tauce, una especialista probadísima en el tema, sino de Marta Pailet, que es integrante de también nuestros equipos del Ministerio de Educación y con una iniciativa de la diputada Marita Ayala que la verdad que no nos sorprende porque conocemos la tarea de Marita, la preocupación por las cosas sensibles que le pasan a la gente y esta es una temática muy sensible, una problemática muy compleja. Por eso el Ministerio de Educación no dudó en ningún momento de ponerse a disposición de esta propuesta que de alguna manera encabezó Marita. Pusimos no solamente la experiencia que tenemos con nuestros equipos, sino también a disposición esta idea de articular el programa LASOS, el programa LASOS que de alguna manera es el programa que tenemos como prioritario en políticas públicas vinculadas a la prevención de violencias y de consumos problemáticos. Bueno, ponerlo a disposición y engancharnos en esta propuesta y acompañarla en cada una de las iniciativas a Marita que la verdad que nos parecieron muy sólidas, muy interesantes y sobre todo muy vinculadas a lo que la gente está necesitando. Esta propuesta de enredarnos, esta propuesta de hacer tramas, hacer lazos que desde la convivencia y desde la participación puedan poner sobre la mesa el tema de consumos problemáticos, adicciones, drogas, de la manera que lo querramos llamar y de la manera que cada uno tenga, de la forma que tenga de mirarlo, pero tratando de aportar un poco de contenido, un contenido que se viene trabajando y una propuesta, una propuesta que evidentemente hoy Graciela y Marta van a poder sintetizar. ¡Gracias! ¡Gracias!